Un nuevo paso en el proyecto de cultivo de corvina que realiza la Fundación Chile y en el cual participan diversas universidades, culminó el mes pasado en el sector de Bajo Molle, en la ex ballenera, con el traslado de 46.000 unidades juveniles a las balsas jaula que administra la Cordunat. A fines de enero hemos terminado con la siembra de las corvinas, de los juveniles de corvina, que correspondía a este año 2019. Sembramos 46.000 unidades en dos balsas jaulas, que en este momento ya se encuentra en la etapa del cultivo en el mar. Cordunat forma parte del consorcio de instituciones privadas y públicas que trabaja en diversos aspectos del proyecto que lidera Fundación Chile con los aportes de Corfo. Esto es un programa y el programa tiene pero muchas, muchas aristas, porque queremos hacer las cosas bien y queremos hacer las cosas de manera responsable, entonces tenemos a las corvinas y la pregunta dice pero están sanas, se están estresando, ¿de dónde vienen? Bueno, tenemos un subprograma, un co-ejecutor que se encarga solamente de la parte de la salud. Una de las etapas del programa es la pre-engorda que se realizó durante siete meses en el centro que tiene la Universidad Arturo Prat en Guaiquique, donde los peces eran mantenidos en estanques para luego ser trasladados al mar. Este programa contempla tres opciones tecnológicas de producción de corvina. Una es el crear o producir la corvina en sistema de recirculación, donde el agua se reutiliza varias veces, que lo se está haciendo en Tongoy, en la cuarta región. La otra opción tecnológica es el cultivo en balsa jaula, que están instaladas en el mar. Y la tercera opción tecnológica es el cultivo en estanques con flujo abierto, que es lo que estamos viendo acá. Ahí llegaron de alrededor de 3 a 4 gramos y se mantuvieron hasta que alcanzaron los 100, 120 gramos, que fue el peso promedio con el cual fueron sembradas ahora en el mar. La idea del proyecto es observar el comportamiento de estos peces en aproximadamente 20 meses en un caso y 30 meses en el otro, tiempo en el cual deberían alcanzar el kilo y medio de peso o más, que sería lo razonable para pensar en exportación. La operación rutinaria consiste en alimentar en esta etapa de crecimiento entre dos a tres veces en el día. También va a depender mucho de la apetencia de los peces. Tiene que ver también con una alimentación a saciedad, o sea, cuando ellos ya no quieren comer más, no se les entrega más alimento. Esta etapa del proyecto termina el año 2022 y es clave, porque se pretende afinar todos los parámetros que lo hagan escalable, de manera de interesar a los inversionistas privados en el tema. En esta fase es cuando queremos afinar todos los parámetros o los puntos críticos que tiene la operación. con volúmenes ya más grandes de peces, mayores biomasas, que nos permitan poder hacer proyecciones en el futuro para el escalamiento comercial o el escalamiento industrial del cultivo. El proyecto Corvina en total contempla recursos superiores a los 11.000 millones de pesos para su ejecución y, de ser exitoso, permitiría tener una nueva fuente de cultivos marinos en el país, tan importante como lo es en la actualidad el salmón en la zona sur.